Música Lo que estamos haciendo son prendas muy versátiles que se pueden llevar a dos tiempos, durante el verano y durante el otoño Música Son prendas que pueden sacar de lo convencional y de lo normal cualquier pinta Entonces si uno tiene el pantalón negro, la blusa negra y te ajustas una blusa que va sobre eso, de croquis Eso ya hace que te veas especial, que puedas ir a un cóctel, que puedas ir a una fiesta o que puedas ir a trabajar De acuerdo a los accesorios con los cuales lo acompañas Música Son prendas muy versátiles, muy femeninas, que duran todo el año Y son también, muestran la evolución de croquis que este año está cumpliendo 10 años de trabajo Música Seguimos manejando, bueno, algodón que es nuestro principal componente Y estamos trabajando con ceda, entonces ahí van a ver en la pastelera unos vestidos con mucho movimiento Pero yo creo que lo más importante de esta colección son los colores O sea, la paleta que manejamos en esta colección es totalmente diferente a lo que siempre trabaja croquis Música Música Tenemos una gama de colores otoñales y con menos contraste y eso fue para nosotros un reto Porque siempre trabajábamos como con alto contraste y ahora es una paleta mucho más tranquila Pero fue divertidísimo y divina la colección Música Música Sino que era trabajar con 24 colores y limitarnos un poco a esos 24 colores y sacar una colección con eso Es un reto para nosotros haberlo hecho, pero el resultado es espectacular Y creo que va a ser una gran diferencia para toda la gente que nos conoce y que conoce el sello de croquis Música 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 Música